Bueno chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, feliz domingo a todos y a todas. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer el cambio de armario, limpieza y puesta a punto para el cambio de temporada del vestidor o de vuestro armario o donde vosotros guardéis y ordenéis la ropa. Es un vídeo para motivaros, para entreteneros y para que pasemos un ratito a gusto, pues hoy domingo junta. Así que nada, que sin más dilación vamos a limpiar todo este desastre que mirad, no había acumulado más cosas en mi vida. Y dentro vídeo. Bueno chicas y chicos, ya estáis viendo todo lo que tengo tirado por el suelo. Tengo ropa de invierno, he tenido que sacar las bolsas del altillo para ropa más fresquita porque de repente se ha metido la calor y necesitaba cosas de manga corta y tengo un poco todo revuelto. Las cosas del maquillaje, se me ha acumulado lo que nunca se me acumula. Pues en esta ocasión tengo el cesto de la ropa para doblar, de haberla subido de la lavandería y podéis ver el cesto. Tengo una caja para ordenar cosas, tengo otro pedido, una cajuta enorme de Essen también para colocar. Así que lo primero que voy a hacer, lo que estoy haciendo es despejar un poquito las cajas grandes del suelo. Las cosas que hay en el suelo, lo más grande, lo estoy despejando. Estoy colocando un poco las cajas del pedido de Essen, las cositas para envolver, para los paquetes que también lo ordeno en ese armario. Y pues ya estáis viendo que estoy colocando un poco de productos de Essen, de stock para la tienda online que tengo, para los pedidos y para las cosas que más vendo, para tener esto en casa. Y eso es lo que estoy haciendo primeramente. Colocar la caja de Essen para quitar por lo menos una caja de en medio. Y seguir limpiando, poder seguir limpiando. Lo más importante es quitar, pues poderte mover, porque es que no me podía ni mover. ¿Ves? Que estoy quitando las cajas, estoy quitando las cosas grandes que estaban tiradas por el suelo. Mirad, este ambientador de micado os lo recomiendo muchísimo. Es Campos de Algodón de la Casa de los Aromas. Este es gigante, ya estáis viendo el tamaño del bote, es gigante. Pero este olor, buscarlo en las tiendas de decoración o en los bazares chinos. Luego me voy a poner con el mueble este que es el que veis en los fondos de los vídeos. Que tengo tantas cosas encima. Tengo joyas de Vesica de mi último pedido, tengo un montón de los perfumes, las cremas. Estoy quitándolo todo, porque además todo es de cristal, espejo y se le acumula muchísimo el polvo. Y al tener tantas cositas, las luces estas que quedan muy decorativas, pues no puedo pasar tanto el polvo como me gustaría, porque tengo muchas cosas encima. Entonces lo primero que hago es despejarlo todo, dejarlo en blanco, como ya estáis viendo. Y estoy echando una mezcla que hago yo siempre, que es alcohol y agua. Alcohol y agua. Y una gotita de fire y se quedan los cristales, los espejos relucientes. Esa mezcla me gusta mucho. Y como podéis comprobar, pues se queda todo súper reluciente. Y ahora le quito el polvo, figurita por figurita, y vuelvo a colocar todas las cosas en su sitio. Ahora mismo tengo la decoración de ya primavera-verano, porque para que en los fondos de los vídeos veáis ya más colorcito, siempre con los toques dorados, porque me encanta. Y ahí estoy rellenando otro botecito que tengo también de micado. Y entonces pongo dos puntos de olor en la habitación. Huele increíble. De verdad, buscarlo en los bazares, porque ese ambientador huele increíble. No os podéis hacer una idea. Y bueno, ya colocar todo en su sitio. No os podéis hacer una idea. No os podéis hacer una idea. Por ahí vuelvo a lo que me queda tirado por el suelo. Y es que como ya os he dicho, tengo pijamas de invierno súper gorditos. Bueno, siempre ya estáis viendo el móvil, viendo algún vídeo de YouTube de las influencias que más me gusten o de las chicas que más me gusten. Siempre me lo pongo de fondo. Sobre todo si es de cosas que van hablando y lo voy escuchando. Que no sea un hall de ropa que quiero ver la ropa. Sino que me lo pongo de fondo para escuchar. Sobre todo de cosas de podcast, nutrición, crecimiento, emprendimiento. Todos esos temas me encantan. Y estoy sacando de las baldas los jerseys de invierno. Las cosas gorditas, gorditas, gorditas que sé que ya no me voy a poner. Luego como veréis, voy a dejar alguna cosa porque todavía tiene que hacer algún día fresquete por la noche. Pero lo más gordo, lo más abrigado, que ya sé que no, que pasó calor y que me agobio, ya lo estoy quitando. Pijamas de invierno y jerseys gorditos, quitado totalmente. Y en la misma bolsa, en la misma caja de Ikea, esta que estáis viendo con la cremallera naranja. Que he sacado lo de verano, estoy metiendo lo de invierno. O sea, en la misma bolsa hago el cambio de una temporada a otra. Ahí estáis viendo que le estoy poniendo bolas de estas de antipolillas y con buen olor de lavanda. Y en mi altillos del armario, pues ya aprovecho, le quito el polvo y coloco bien las bolsas. Deciros que tengo que comprar varias, que pronto voy a ir a Ikea y me traeré más cajas de ordenación. Pero de momento tenía esa. Y lo mismo, aprovecho y limpio el polvo del armario, donde voy a colocar, ahí estáis viendo con el trapo, y la misma mezcla, donde voy a colocar ya las camisetas más de entretiempo y de verano. Ya más fresquita. ¡Suscríbete al canal! Y de aza que os doy es una caja de cartón. Esta no sé si era de una aspiradora o de qué era, pero era muy alargadita. La cogí en un bazar chino, que siempre suelen tener cajas para tirar, y le pedí que me diesen una. Y tiene el tamaño perfecto para las botas altas. O sea, mirad, me está viniendo de lujo para no guardarlas dobladas ni que se estropeen. Todas las botas súper altas, que este año ha sido la tendencia de... Bueno, todos los años se lleva, pero este año se ha llevado muchísimo las botas súper altas. También tengo que decir que tampoco es que me las ponga muchísimo, porque son todas de taconazo. Y yo en mi día a día, pues no utilizo tanto tacón. Pero cuando tengo un día especial, un fin de semana que me quiero arreglar, tiro mucho de este tipo de botas. Y ahí me están entrando genial y sin arrugarse. Entre medias pongo botines, que entran también perfectamente, pero ya el calzado de invierno, invierno, tan alto y tan abrigado, que se ve abrigado. Todo lo estoy poniendo en esta caja tan larga que me está viniendo genial. Y eso es una caja de cartón normal, que ahora la voy a cerrar y la voy a meter también en el altillo. Le voy a poner cinta para que no se abran y la voy a guardar arriba en el armario. He dejado botines así más fresquitos, porque todavía en primavera gusta tener... A mí me gusta mucho hacer las combinaciones de botín, pero con tirantes, o botín con manga corta, o un botín con un vestido de verano. Esas combinaciones me encantan. He estado intentando meterla ahí, pero cuando me he dado cuenta de que no cabe, lo he puesto en el altillo. Y he sacado, he aprovechado para sacar esta caja, que tengo los gorros, los guantes, las bufandas y las cosas súper súper de invierno. Y ya aprovecho para hacer limpieza. Lo que sé que no me voy a poner, lo pongo aparte para donar, para vender, o para regalar, o para hacer cualquier cosa con ellos. Y lo mismo estoy haciendo con las bufandas. Súper súper gorditas, que ya sé que no me las voy a poner. Las guardo en su caja. Y esta caja la subo al altillo también. Cuando es la época de primavera, ahí estoy sacando un par de pañuelos, los más finitos, por si algún día hace un poquito más de rasca y me apetece ponérmelos. Pero el resto lo estoy guardando, lo voy a guardar en el altillo, en su caja. Y ahora ya pasamos al otro lado de la habitación, que es mi oficina de trabajo o mi escritorio, donde me maquillo y donde trabajo. Y voy a guardar también un poquito todo porque tengo que organizar bastante. Tanto lo primero que hago es quitar el polvo. Lo mismo, quito toda la bandeja, limpio bote por bote los perfumes, cosa por cosa porque acumula muchísimo polvo. Y ya os digo que todo lo tengo de cristal y espejo y se le nota un montón. Por el espejo que tengo de pie, es un joyero. Me preguntáis muchísimo por él. Y tenéis muchos súper parecidos. El mío es de Aliexpress por 80-70 euros por la página de Aliexpress o de Amazon. Y aquí estoy cambiando las brochas. Voy a meter en un tarrito las de rostro y en el otro tengo puestas las de... Pues para los ojos. Tengo separadas las que son para el rostro y las de ojo. Y las que tenía ya puestas ahí, estoy estrenando estas nuevas, las voy a echar todas a lavar, las voy a lavar todas a mano. Nunca jamás se ocurra meter las brochas, por mucho que las pongáis en una bolsa y a un lavado corto y la lavadora, las destrozáis. Yo por un vídeo viral que vi en TikTok, que vi en las redes sociales, que ya no tenías que lavar más las brochas. Si es un coñazo lavar las brochas de maquillaje, pues hice el invento de meter todas mis brochas. Además, no metí un anido, metí todas las brochas en la lavadora, muy bien protegidas, con sacos de tela y tal. Salieron todas en la madera partida, las zonas de metal rotas. Un desastre. Rompí todas las brochas. Así que os lo digo desde aquí, con todo mi cariño, que no hagáis experimentos ni metáis jamás las brochas de maquillaje, por muy protegidas que las pongáis en la lavadora. Ahí estoy poniendo las nuevas, las que están ya limpitas y me he llevado todas las que tenía usadas para lavar. Y así es como ha quedado. Esos dos botecitos de cristal los he comprado nuevos y me parecen todo un acierto. Son preciosos. Y una vez que lo tengo todo quitado de en medio y organizado, pues vuelvo a fregar muy bien con el spray y a quitar todo el polvo. Porque aquí siempre hay dedos, hay grasa del maquillaje, de las cremas. Pues eso, te echan la cara, luego toca el cristal y siempre está pues como más sucio. Y por último ya, para terminar lo que es la limpieza, os voy a enseñar todo como me ha quedado organizado por dentro de los armarios. Pues paso la aspiradora. Tranquila, en este vídeo no hay promociones de ninguna aspiradora, ni me están patrocinando el vídeo ninguna aspiradora. Así que no voy a dar la chapa haciendo anuncio de nada de la aspiradora. Es la que yo utilizo a diario, que me encanta y que yo tengo aspiradora en toda mi casa porque la utilizo un montón. Y de mover caja y mover ropa ha salido polvo y borra por todo sitio. Así que es la manera más fácil de limpiar. Y ahora ya sí, os dejo con el resultado final. Bueno chicas, qué gustazo verlo todo limpio. Tengo todas las luces encendidas para que se aprecie bien nada más entrar. Tengo el banquito este que ya lo veis que lo utilizo muchísimo para guardar cosas, los altillos del vestidor, del armario. Y tengo mi, bueno, el tope de la puerta para cuando estoy bien tirando que sea que no dé portazo la puerta, no se vaya a cerrar con la corriente. Y tengo mi maletín de trabajo del tema Essen. Ahí tengo todo, mis catálogos, mi muestrario de perfume, etc. Ya he dejado esta zona más despejadita y completamente sin polvo porque aquí como ya veis en los fondos de mis vídeos. Tengo por ahí unas pampas y, bueno, los cuadritos que son de Desenio. También tengo mi bandejita con productos de, bueno, mis perfumes favoritos de Essen. Mi perfume de mi vida, como yo digo, que es el de Coco Mammousel de Chanel, que es el que utilicé en mi boda. Tengo por aquí muestrecitas de agua de rosas para echarle a las clientas cuando compran algo y tengo un poquito de stock. Aquí para dejar las joyitas por la noche cuando me voy a acostarlas, que me pongo de un día para otro. Aunque quiero comprarme un expositor de colgantitos para poner ahí el dorado, para poner los que más uso, pues tenerlos a la vista. Pero por aquí ya todo organizado. También he organizado cajones, aunque me hace falta darle una vueltecilla más, pero hoy ya no me daba tiempo a más. Os enseño por aquí el armario. Ahí tengo unas joyitas que tengo que grabar de vesica. Por aquí tengo la ropa de nueva temporada, lo que me he comprado que no lo tengo, lo tengo sin estrenar. De hecho tengo que plancharlo porque mirad, por ejemplo, esta camisa que está súper arrugada de mango, que es una de mis últimas adquisiciones. Lo que compro más reciente lo tengo aquí, como en este espacio. Aquí tengo blusas, camisas, que me chiflan y en esta época creo que es la época de ponerte las camisas y las blazers. La primavera, vamos. Luego he organizado, como he podido, todo el altillo este, que es de caja y paquetería, sobrecito y cosas para mandar paquetes. Y en estos cajones, como ya sabéis, lo mismo, los tengo destinados a la tienda, a la tienda online. Para sobres, para embalar, para enviar paquetes. Tengo un poco de estocaje, lápiz de labios, barra, champú de aloe vera. Pues lo que más suelo vender. También lo tengo que organizar un poquito mejor, pero de momento lo tengo así. Y por aquí igual, en los dos primeros cajones los tengo destinados a, estos son esmaltes de uña. Por aquí tengo para hacer muestras, para poner las notitas, mis tarjetas, para echar algún regalillo. Tengo aquí cosas y en fin, también para paquetería. El resto sí es ropa. Por ahí tengo organizados los zapatos, que eso no le he querido meter mano, y vaqueros. Porque hasta que no haga cambio de armario, lo que es de zapatos, de parte de abajo, pues no lo he querido tocar. Y por aquí he hecho un poco de hueco, porque he ido quitando, no lo he quitado todo. Pero he hecho hueco esas tres baldas, las he dejado limpias y vacías. He dejado ahí camisetas de manga corta, que era lo que más me hacía falta. Por el tema de que ya está apretando la calor, pero hay días que hace frío. Entonces tengo también jersey. Todavía no es un cambio de armario definitivo, sino de entretiempo, de cara a primavera. Y por arriba he metido las cajas de las botas y lo más gordo, más gordo, más de invierno. Bufanda y guantas de invierno, que ya sé que no me voy a poner. Y más papel de burbujas de embalaje, porque ahí guardo lo de embalaje que todos los días lo tengo que utilizar. Y por aquí ya no he organizado mucho más, lo he dejado como estaba. Pero bueno, le tendré que dar una vueltecita y cuando llegue ya más la calor, calor, que aquí tengo todo vestidito de verano y cosas de más verano, pues le daré la vuelta y lo pasaré a esta zona que es la que más uso. Y las cosas de invierno pues ya las guardaré más guardaditas. Pero bueno, creo que se ha quedado bastante, bastante bien. Es que me he tirado más de dos horas, y dos horas y media, y tres, puede que me haya tirado. Pero bueno, así es como se quedaría. Ahí veis el armario para las que no visteis en los últimos vídeos que me puso el papi. Me puso las lucecitas que me parece que quedan monísimas. Y la lámpara por fin, esta es de Ikea, no sé decir el nombre, pero bueno, es la articulable. Creo que hay una más pequeña, esta es la de más focos. ¿Qué tengo? Me preguntáis mucho de Elena, ¿dónde guardas la bisutería? ¿Dónde guardas las joyitas? ¿Dónde guardas? ¿Dónde guardas? Pues lo guardo en este joyero que venden miles parecidos, este es de AliExpress. Creo que me lo mandaron en una colaboración. Y aquí tengo lo que es bisutería. Y le cabe... mogollón, mogollón. Cadenita en dorado, cadenita en plata, pulsera más de verano, cositas más de verano, pendientes más llamativos, pendientes más de verano. Por aquí tengo pendientitos más pequeñitos, cosas más pequeñitas. Por aquí tengo pues cosas de verano, cosas que voy echando. Tengo un apartado de cosas rotas, que tengo que una joyería que me la suelden o que me la arreglen porque son joyitas que se me han roto. Pero aquí tengo más pendientitos de Shein, por aquí tengo cosas de vesica. Y bueno, abanicos de verano y ya guardo un poquito lo que más me va conveniendo. Pero lo recomiendo mucho, están en torno a los 70, 80 euros, 100, lo más caro que lo he visto, 100 y algo. Y merece mucho la pena porque aparte que te sirve de espejito de cuerpo, que en esta habitación es el único que tengo, este espejo, pues te sirve para guardar miles y miles de cosas. Más cositas que tengo por aquí, pues os enseño. He puesto aquí el micado este de la Casa de los Aromas, que puse ayer uno en la cocina y me encantó. Este de Campos de Algodón, que me chifla, lo enseñé ya que lo compré en el bazar. Lo he puesto metido dentro del maceterito para que se vea más mono, pero muy bien. El peluchito este que lo lavé y era uno de los favoritos de mi nalita. Y lo tengo aquí, pues lo demás lo regalé, lo doné todo. Pero me quedé con un par de peluchitos que más le gustaban a ella para recordarla y tenerla ahí presente. Y bueno, y hay cositas de decoración. Perfumes más de diario. Por aquí nueva adquisición, que también os la enseñé. Mirad qué preciosidad de... Pues de tarritos para las brochas. De tarritos para las brochas. Me parece monísimo en dorado y rosa. Y por aquí mis cosméticas de todos los días. Mi contorno y gel de calostrum. Mi bebé cream o maquillaje. Depende de lo que... Si me voy a hacer un maquillaje más... Más o menos... Pues eso, más cargado o menos cargado. Mis labiales, que esto también de utilizarlo todos los días, pues se va desorganizando. Pero bueno, ya lo lim... Hoy he querido hacer la limpieza a fondo. Y ya otro día lo organizaré mejor. Y por aquí tengo la zona de maquillaje con el espejo de aumento. Y por aquí mi zona de trabajo, que como sabéis, pues es mi despacho. Me puse ya el ratón este, la alfombrilla de ratón para lo del túnel metacarpiano, que me va genial. He notado que ya no me duele. Y que no me ha dado ese dolor tan intenso. Por ahí tengo mi micrófono para grabar los vídeos. Y por ahí mis lápices. Y aquí la lamparita esta, en doradito, con los cuadros. Que me cae justo ahí para trabajar. Que por la noche es la que enciendo. Así que nada, que espero que os haya gustado esta rutina de limpieza. Y que la hayáis disfrutado conmigo. Que nos vemos muy prontito. Os voy a despedir desde aquí, desde el espejo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que si no estás suscrita, te invito a colocar el botoncito rojo que pone por aquí abajo, suscribirse. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!